Muy buenas mis soldados y bienvenidos a la cuarta parte, si no me equivoco, de Horizon for Living West Continuamos justo donde dejamos en la parte anterior, en el vídeo anterior, que fue en el episodio en el que llegamos a esta zona What? Me ha parecido ver algo Llegamos a... ¿Cómo se llama este sitio? Unas cosas raras allí, bueno, cadena chirriante eso, llegamos a cadena chirriante, donde hay unas cuantas misiones secundarias, las cuales ya haremos más adelante Ahora mismo... lo que vamos a hacer es ir a tope con las... con la misión principal Así que, vamos allá Vamos a ir recogiendo materiales y esas cosas Unos cuantos arbusticos A ver... ¿Qué se necesita para estas flechas? Ah, vale, que está al máximo ya Ok Hay un montón de misiones secundarias por allí Recogemos todo, cuanto más mejor Unas cuantas piedras Un jabalí Vale, espérate ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Buenardo! ¡Buenardo! Vale, más cosas Vamos a ver qué hay por aquí ¡Epa! Por ahí hay algo Unas rocas de nada Ah Vamos a ir para allá ¿De dónde se supone que vas? Vamos Supongo que será el colmillo no sé qué ¿Era un cable trampa? Toda la zona está plagada Siempre hay algo ¡Aguanta! Veré qué puedo hacer Podría intentar usar ácido A ver, tontito ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Corre, ven aquí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Es débil contra el ácido Ok Toma Vale, a ver Tiene pa' allá Vale, se crean cinco con eso ¡Vamos, tontito! ¡A tomar por saco! No me dan una mierda por las trampas Pero bueno, me las quedo Otra piedra Algo me dice que si las toco Yo también caigo en las trampas Sí, sí, ahora voy Un momento Dime ¿Un jabalí? ¿Un majo? Su factura es de mucha calidad Sí La he ajustado desde que dejé Cadena Chirriante Te permite trastear más Y hace que haya menos En fin Accidentes ¿Aquí en esto? ¿Te pasó algo en Cadena Chirriante? Más bien alguien No te sigo Ese ser repugnante Llamado Ul Se cree el regidor de Cadena Chirriante Y la mitad del pueblo lo trata Como tal Cuando tenía mi puesto allí Se interesó por mi mercancía Me atosigó con el descuento de Ul Le dije que no Cosa que no le gustó nada Muy majo el día No tengo pruebas Pero creo que ese canalla Le prendió fuego a mi taller Después de eso Debía poner tierra de por medio Colmilludos El operario me contó Que los colmilludos aparecieron ayer ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo está Cadena? En nuestros años mozos Nos metíamos en unos líos tremendos Como aquella vez que... ¿Pero qué hay de los colmilludos? Nada Como dice Cadena Aparecieron sin más Y se desbocaron Por suerte la vanguardia Y tú intervinisteis a tiempo Para salvarme el pellejo Vale Pues continuamos Debería continuar Gracias por la aturdidora Mientras revientas a los colmilludos Yo iré a los terrenos de caza ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Pásate luego e inténtalo ¿Puede? A ver si antes soluciono esto Así que Eren partió hacia el sur Quizás de con sus huellas con mi favor Sí, sí Pero... Joder No hagas eso ¡Quita! ¡Ey! ¡Ahá! ¡Vale! Aquí hay más objetos Joder con el... Ruido ¡Ja, ja! ¡Ojo! Morado Vamos a seguir para adelante A tope ¡Epa! Vale, registramos todos estos bichos Vamos allá Continuamos avanzando Vamos allá Madre mía, cuántas rocas se pueden almacenar Esto está roto Parece que alguien lo está dando todo Hay jornalizados por todas partes Ahí, dale fuerte ¡Eren! 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 Aquí hay varios Esos colmilludos tienen depósitos de ácido en el loma Habrá una reacción en cadena Si ataco con flechas ácidas ¡Eren! 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 Ah, ya está, ¿no? Bueno, pues ya está Eso es todo, ¿no? Ah, pues no está mal Nivel 4 alcanzado Vamos a ver Qué habilidades podemos tener A ver, cazadora Esto es una oleada de valor A prender conectadas para desbloquearlo Automáticamente, ok Recuperas más Concentración más rápido La verdad es que La concentración viene bien ¿Esto qué es? Salva alta Disparo Caen sobre tus enemigos Ah, pues está bien Pero está disponible en tu imiterio una bobina Mejora tus armas Para bloquear espacios de bobina En ellas Y equipa las bobinas Que saques o compres Para mejorar Pues vamos a ver Inventario Vale, editar telas Vale Bobinas Vale Bueno Pues vamos a hablar con Erin ¿Qué? Qué bien me pillas Para no variar Solo me ocupé de los rezagados Tú hiciste lo difícil Es muy grave ¿Esto? ¿Costillas? ¿Para qué? Estoy bien, estoy bien Vale, sé Sé que no has venido a la intimidación Solo para ver cómo me destrozan ¿Qué me cuentas? Debo asistir a la embajada Así podré ir al oeste Erend, lo que hice en la aguja Lo que hicimos No acabó con la amenaza Solo la ralentizo Aún queda mucho por hacer ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no por lo de la amenaza Eso no me alegra tanto Pero Sea cual sea el enemigo Tu lanza y mi martillo Como en los viejos tiempos Erend, la embajada Debe ser ahora No puedo esperar a que te cures Dame dos días de reposo La verdad Aún sin estar herido Lo que tengo que hacer Es mejor que lo haga sola Sola Me lo imaginaba ¡Erend! No quiero interrumpir a los tortolitos Pero estoy en las últimas Relaja esa lumbre Ya voy Esto no hace más que mejor Mira Mira Me voy a Luzbaldía Que me remienden Si quieres que se celebre la embajada Necesitamos a un sacerdote del sol Boadis el Espíritu Lo conozco Limpiaré el valle de colmilludos Y enviaré a Boadis a Luzbaldía Nos vemos allí Tendré que tomármelo como otro adiós Vaya, vaya ¿Perdona? ¿Tú? ¿Perdonar? Sería la primera vez ¿A dónde quieres llegar? Es que Olvídalo, ¿vale? No es nada A mí me lo parece Está bien, ¿vale? Tras la batalla de la guja ¿Cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos Mucha gente como yo Luchó y sangró a tu lado ¿Aloy? ¿Y tú? ¿Desapareces sin más? ¿Quién hace algo así? Alguien que no tiene tiempo para esto Alguien con una buena razón Alguien que no tenía más opción Eret, oye Sé que te costó aceptar que me marchara Y sé que te cuesta ahora Pero Lo que he estado haciendo La vida en la Tierra corre peligro Y yo puedo salvarla ¿En la Tierra? Sí Todo morirá si no lo consigo Pues déjame ayudar No puedes No es destruir a una máquina O matar a un villano Lo que debo hacer es No sé ni explicarlo Ni a la gente a la que aprecio Me quedaré mano sobre mano En fin ¡Eren! Por la forja Creo que me llaman Debería acompañaros a Luzvaldía No, a ti te reclaman en otra parte Claro Podremos llegar sin ti Un poco tenso ha sido Pero bueno Eso no ha sonado nada bien Tendrás que apañarte por tu cuenta Nosotros seríamos un astre Vale Tenemos flechas Podemos hacer Estas Lo dejaré en mi alijo Para cuando lo necesite Explosión Vamos al origen de las explosiones ¡Epa! El ácido Vamos a seguir ya Avanzando A toda máquina Recogemos toda la madera Ya que hay mucha junta Ah bueno Pues ya está Otra para el montón de chatarra Has llegado justo a tiempo Volved a cadena chirriante Antes de que os maten No mientras queden restos por aquí Vamos equipo Al tajo Una hoguera por aquí Ya tenemos otra hoguera descubierta Vale Vale Se acabó de teletransportar Bye Vale 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 ¡Epa! Aquí hay otro Vale Lo tenemos ¡Epa! ¡Epa! ¡Que hay más! ¡Hay más! ¡Ah! Vale, no consigo darles Ahí Vale, ahora sí ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Espluta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Una máquina menos ¡Woohoo! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sí, sí, ahora voy, ahora voy, ahora voy Un momento ¡Modio mía! A ver... A ver... A ver... A ver, veamos, veamos, veamos A ver, a ver, a ver, a ver Inventario No, no tiene pinta No, no tiene pinta No sé cómo Mira, recursos de mejoras de bolsa Pero... ¿Dónde se pueden mejorar? Supongo que en un banco de trabajo A lo mejor Sí, la verdad es que sería algo lógico No sé qué pinta aquí una Nora Pero estamos en deuda contigo De nada Esperábamos resistir hasta que llegara la vanguardia Pero un colmilludo se nos echó encima En un abrir y cerrar de ojos Esto era un caos ¿Estáis todos bien? Hemos perdido a buena gente Y sin ti habríamos perdido toda la cantera Al menos está tranquila Tendrías que estar sorda por el ruido de la cantera Pero como el silbato de cadena chirriante no suena Estamos poniendo orden Bah, no voy a hablar a ver la cantera ¿En qué trabajas con tu equipo? Se supone que en la concesión de Ulbún Extraemos piedra para apoyar Luzbaldía Pero con el paro laboral y los colmilludos se acabó Nunca se habían visto esas cosas en intimidación Hay uno muriéndose en el fondo No estoy segura Al menos aún Tengo que irme Tengo que irme Cuídate Gracias a ti puede que hoy sí sea posible He acabado con casi todos los colmilludos Viajar por el valle volverá a ser seguro Le daré a Boadis la buena noticia Entonces quizá la embajada pueda celebrarse Perfecto Perfecto Ah, vale, 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 vale Guardado manual Nueva partida guardada Vale, cuando estás en una hoguera Puedes hacer un viaje rápido gratis Espera, esto no sé qué es Vale, R2 Para viajar Ok Nos evitamos un par de minutos A lo mejor Sencillo Espero que os esté gustando Que se escuche todo bien Yo voy a subir todos estos vídeos de golpe Los que estoy grabando seguidamente Eh, eh, mira esos polígonos Misa secundaria Vamos a ver de qué habla ¿Qué es lo que quieres, Ulbun? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado ¿Pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato Ordena a tus soldados que se ocupen de los colmilludos Y firma el decreto de concesión Admítelo ¿Qué otras opciones tienes? Hola Redentora ¿Qué visita tan oportuna? ¿Podemos hablar de un asunto vital para el solminio? Tal vez Luego Muy bien Te estaré esperando Así que Eres la Redentora Azote de Derva La asesina de Helis ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo Mi feroz guerrera Ulbun Patrono A tu servicio Dime ¿Qué te has sacado de las finas sedas y el vino de Meridian Para traerte A este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio Vengo por la embajada ¿La embajada? Por la forja Ah Grandes engranajes para grandes asuntos Supongo que te irás pronto En cuanto me ocupe de los problemas que precisen mis Redentoras atenciones Ah Los colmilludos Claro Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se celebre Bueno Pues manos a la obra, ¿no? Adiós No tan deprisa Toca el silbato Si me ocupe de los colmilludos ¿Sí? Ahora que has superado la impresión Haz sonar el silbato No tan rápido Tendré que enviar a alguien para confirmarlo Para asegurarme de que el valle es seguro No debería tardar más de un día O dos No Lo harás sonar ya Estamos hablando de las vidas de Oseram inocentes Seguro que el retraso Si no lo haces tú, lo hago yo Sabía que lo lograrías Amigos, reuníos La Redentora de Meridian lo ha vuelto a hacer Ha vencido a los colmilludos Tú ¿Qué? Que suene el silbato Cadena chirriante vuelve al trabajo Además, Ulbun tendrá que pagar de su bolsillo el salario que hayan perdido los obreros Bien Eso ya me gusta más Sí 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 Tú no tenías que ir a una embajada Sí Supongo Eh, ya tenemos mercaderes Sí Cadena chirriante ha vuelto al trabajo Los mercaderes querrán comerciar Con sastre Veamos Vamos a ver el sastre A ver Te, 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 te Infiltiada Este es para cazar con sigilo Uf Uf Me gusta mucho Y este Este es para el combate cuerpo a cuerpo No Si me compro uno Tendría que ser este Eso sí Vamos a vender Eh, recursos Aquí A ver O comprar partes de máquinas Vender, vender, vender Vale, vender Vamos allá Con Buadis Ahora te vamos a recoger esto El camino a Luz Bandía está despejado No he de ser en de la vanguardia Solo me moveré cuando el capitán diga Cuando haya acabado con los colmilludos Y lo he hecho Orden del capitán Así que están bien Maltrechos Pero respiran Y te esperan más adelante Pero Suponía que tendría tres escoltas Me voy a Luz Bandía Como dijo Aloy Ordenes del capitán Tú quédate aquí ¿Abandonado con esta chusma? De eso nada Supongo que vienes conmigo Te veo allí, Aloy Madre mía Lo está cargando todo el zoro Bueno pues ya está Ahora que eso está solucionado Por fin podrá celebrarse la embajada Ey, dos puntos Hola, hola Cuatro puntos de habilidad tenemos Hoy, 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 hoy A ver Guerrera no Una de dos golpes Has asegurado Oh, tengo trofeo ganado En combinación de golpes Cuerpo a cuerpo Común entre los una Útil para derribar a las máquinas pequeñas Y desequilibrar a las grandes A ver, el otro Espera Rompe la guardia Del enemigo Y lo deja vulnerable Ante otro ataque Este A ver esto ¿Qué hacen? Explosión de resonador Infliges más daño A la explosión Primero ataca Un enemigo Con ataques cuerpo a cuerpo Con ese cargue Pulsa Ojo Más daño ¿Esto qué hace? Ojo Eso me gusta ¿Y esto? Vale Estos necesitan dos puntos No pasa nada Aquí damos más Concentración Lanza Ocho virotes Vale Si lo consigo Podré encontrar A Silence A Hades Quizá una copia De seguridad De Gaia Supongo que podría ir Directamente Al Valdea O explorar antes La intimidación Un poco más Y aceptar la cerveza Que me ofreció Petra ¡Ojeto! ¡Ojeto! De nada De nada Introdujeron a los colmillos Vale Vale ¿Los colmilludos aparecieron al oeste de la cantera? Sí, según un trabajador aterrorizado, dijo que el suelo tembló justo antes de que llegaran en estampida por la aladena. Y no corriendo, sin pararse a mirar atrás. Buen lugar para investigar. Si descubres la verdad, quizá Ulbun deje de culpar a los Karya de todos los problemas del mundo. Y quizá entonces pueda empezar a centrarse en reconstruir Luz Valdivia. Vale. A ver. Carga el mapa, por favor. Gracias. Y... Una misión. ¡Coñe! Bueno, pues... Ahí está. ¡Cállate! ¡Servirle una jarra! No esperaba que vinieras. ¿Desde cuándo hago lo que se espera? ¡Esa es la chispa! ¡Fuego y chispas! ¡Fuego y chispas! Es como un soplo del fuelle. No arreglará la forja, pero al menos olvidaré mis problemas durante un rato. ¿Problemas? Todo ha mejorado desde que has puesto en marcha este lugar. Pero Ulbun sigue apretando las tuercas con su decreto de concesión. Si no guardas eso ahora, iré para allá y ya veremos cómo acaba la cosa. En fin. Ahora mismo mi principal preocupación son esos refugiados de ocaso. Venir desde tan lejos soportando tantas penurias... Misión y secundarías. ¿Refugiados carchas sombríos? ¿En la intimidación? Supongo que buscar un nuevo hogar. Acampan en un antiguo sendero al noroeste de aquí. Y ahí reside el problema. La semana pasada una vempestad se estrelló. Y desde entonces Tolantajolimpio le ha echado el ojo a los restos. Pero los refugiados le prohíben pasar. No quieren que interrumpa su ritual. Algo sobre encontrar una senda crepuscular. Vaya, nunca les había oído hablar de eso. Sí, bueno, estos carchas sombríos en concreto son muy raros. Pero son gente pacífica. Pero a Tolant eso le da igual. Hará lo que sea con tal de conseguir esos restos. ¿Podrías ir a verlos y convencerles para que acampen en otro lugar? Vamos a pasar de charlar. Si paso por la zona hablaré con los refugiados. Para que se vayan de allí. Te lo agradezco. Su vida ya es dura. Sin que Tolant se la complique más. ¿Tú no quieres decir en cadena estudiante? ¿No? Lo primero será ir a verlo. Vamos a ir a la misión principal. Principal. Aquí. Vamos a salir. ¡Epa! Otra misión secundaria. ¡Ah! ¡Ah! No digo que sea mala idea, digo que es demasiado. Es un arma. Sirve para matar. Pero no a quien la maneja. ¡Cállate de una vez! ¿Por dónde íbamos? ¡Ah! ¡Ah! Oye. Tú... Tú tienes pinta de estar buscando un arma nueva. ¿Me equivoco? En realidad... Déjame en paz. Estoy con una clienta. Yo... No soy clienta. Ya lo sé. Con el triple de pólvora, el galopador saltará por los aires. ¡Babum! Una muerte. Seguro. O... Quizá lo sea. Has venido al lugar correcto en el momento adecuado, pelirroja. Me gustaría ser la flamante propietaria del primer lanzador mejorado de jabalinas. Explosivas que destruyen cualquier manera. ¿Perfectamente seguro? Lanzador de jabalinas. Acerca el arma. Sobre esa arma vuestra. De pequeña vi un pergamino de un erudito carja que se aventuró en el oeste. Había un dibujo de un guerrero tenac cazando con una especie de... Lanzador de jabalinas. ¿Eficaz? Sí. ¿Básico? Sin duda. Pero, al venir aquí, me acordé de él. Y estoy a punto de mejorar notablemente el arcaico diseño del arma. Y yo lo perfeccionaré. Puedo mejorar la capacidad del lanzamiento. Aumentar la velocidad del proyectil. ¿Bombón cree que lo ideal sería mejorar el proyectil? Concretamente con puntas explosivas. ¿Para los buques? ¿Por qué no las dos? Eso... Podría funcionar. Pero hay un problemita. Necesito piezas para crear un momento. Para empezar, necesito... Cuernos de investigación. ¿Intactos? Sí, eso. Asegúrate de arrancárselos antes de que la máquina caiga al suelo. O si no, se romperá. Pero la verdadera innovación, y esto es un secreto, es la costita de cuerno conmigo. Está... Hay un poco raro esto. Vuelto por los años. ¡Bombón! Si me lo traes, te la doy. Prometido. Bien trato hecho. Bueno, pues ya está. Ahora vamos a... Avanzaré más deprisa si saboteo un embestidor. Pues vamos a sabotear. Iré en silencio o asustaré al rebaño. ¡Perfecto! ¡Ey! El secoatula es un poco complicado, pero bueno. Suministros... Vale, acelerar, mantener... Y luego flotar para desmontar con salto. ¡Vale! Vamos por el camino. Por el camino que lleva Belén. ¡Qué bien! ¡Qué paisaje más bonito! Luz valdía. El último lugar del sol niño antes del oeste prohibido. Bueno, Karcha. Quizá indica que la embajada empezará pronto. Debería ver quién está al mando aquí. También puedo reabastecerme en el Alijo. Quizá debería echar un vistazo. Vamos a ver... Alijo. Vamos a ver el Alijo. Alijo. Luego vamos a esa misión secundaria. Y ha bebido un poco. ¿Caballeros? Es nuestra señal. ¿Un poco de relax? Te diría que nos acompañaras. Pero ¿quién salvaría el mundo? Deja que lo adivine. Tienes prisa, ¿verdad? Así que... Lo que quieras... Pídelo. Tengo que irme ya. No voy a impedírtelo. Pero... ¿Estás segura? Salvar el mundo es demasiado trabajo para... Perenda. Sí, bueno. Al menos lo he intentado. Lo que quiero decir es que... Si alguna vez me necesitas... Sé dónde encontrarte. Y espero que estés sobrio. No cuentes con ello. Cuidado ahí fuera, Aro. Adégrate, Pallí. Un grueso muro te separa de los Tenag de fuera. ¿Estás al mando de este lugar? Ah, lo siento. No. Habla con el comandante Noza. Yo soy Laguan, el segundo al mando. Bueno, ¿qué trae a Aloy de los Nora a Luz Valdía? Vengo por la embajada. Necesito que se celebre para poder ir al oeste. Y ahora que Boadis el Estudioso está aquí, puede que por fin podamos empezar. ¡Claro! Sí, el sacerdote soy. Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece que le gustan sus pergaminos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar ha anunciado que estamos listos. Pero los mariscales no han hecho sonar su pueblo. Bueno, está bien. Entonces déjame pasar. Tenemos que ajustar cuentas. Seguro que sí. Pero no voy a poder. Son las órdenes. Las puertas suelen estar abiertas para quienes se atrevan a salir. Saqueadores o serán. Algunos desvergonzados o carja. Pero nadie puede entrar ni salir antes de la embajada. Reabrirán cuando se hayan ido los Tenag. Vale. ¿Dónde está Nozar? ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero te lo debo advertir. Un comandante no rompe el protocolo. Y menos en una situación tensa. Eso ya lo veremos. Vaya, en el fondo están haciendo ruido. Los vecinos. No hay nadie de brazos cruzados. Nos Tenag ha razón de esto durante los asaltos. Tras dos años de esfuerzo, aún queda mucho por haber. Por el balón de cadena chirriante casi frenamos la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso atrás. Yo solo les eché una mano. Sí, seguro que Urbun te lo agradece. Ah, vaya, ya estoy aquí arriba. Continuamos avanzando. Hola, buenas. ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes que ni siquiera gobiernan a los otros? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? Ah, Aloe, ¿verdad? Sí, la misma que te despejó el valle. Esa, Aloe. Ja, agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos. Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuerdos. Sí, pues igual que los primeros. Cállate. ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenag la componen tres clanes. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa. Esto no es un rincón perdido del salvaje este del que vienes. Es el oeste prohibido. Si no te gusta, vuelve a Meridian. Presenta una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenag hagan sonar su cuarto. Ni siquiera la redentora de Meridian. Me voy ya. Gracias, pero ya he esperado bastante. Debo seguir. De ninguna manera. Esta embajada depende de una estricta fidelidad. De eso nada. Sigue repitiéndolo. Tiene una máquina con alguien encima. Bye. ¿Estás cortada? ¿Estás cortada? No, no. Tiene una máquina con alguien. No te dejéis que cruce esa puerta. Es una orden directa. Lo siento, no puedo. Lo pido por las buenas. Eh, parlo. Hola, Eren. ¿Qué pasa? No, deseo. Abre la puerta. ¡Se acabó! ¡Arrestadla! ¡Quiero verte intentarlo! Juego de apoyo cargado y listo. Eh, Nothar. Bastardo idiota. ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Solabad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? Dejadla pasar, chicos. Por salvar el mundo. ¿No te dejaste nada en Meridian? Mira, parlo. No importa. He llegado a tiempo. ¡Vamos al oeste prohibido! No. 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 Gracias.